Pero si tú no tienes nacimiento, no tienes a Cristo en ti, ¿qué vas a plantar en nosotros? ¿Un Juan Manuel que me imiten a mí? No, tienen que imitar a Cristo, tienen que vivir Cristo, no solo imitar, vivir Cristo en ellos. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es nacimiento, es una semilla que el Señor plantó para que se multiplicara. Y el plantar fue morir en la cruz, esa fue su plantación, para que mucha, mucha gente fuera como Él. Y la única manera de ser como Él es que Él viva en ti y tú ya no vivas más, porque estás muerto, porque moriste juntamente con Él en la cruz. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Los que están ahí dentro de la cámara? ¿No los escucho? Bien. Bueno, hoy día vamos a predicar, para eso estoy aquí adelante, ¿cierto? Y voy a predicar algo muy, muy, muy importante, muy importante. Así que pongámonos de pie para que el Señor abra nuestros corazones y podamos escuchar esta predica, porque es para todos nosotros y para todo el que lo escuche, ¿cierto? Todo el que quiera verlo por la pantalla. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por bendecirnos cada día con tu amor y con tu gracia. Esa gracia es tuya, Señor, que es tan importante y que muchas veces no entendemos el total regalo que tú nos diste para vivir una vida mucho, mucho mejor, Señor, y llena de tu amor. Así que gracias, Señor, espero que tú abras los corazones de las personas que van a escuchar esta predica y poder entender lo importante que es estar contigo y vivir en una vida eterna contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Están todos naciendo. Están todos los corazones listos. Esta predica es un preludio de un avivamiento, como se llama el libro, ¿cierto? Es preparación para un avivamiento. Yo creo que el avivamiento se está acercando, sin temor a equivocarme, muy, muy, muy rápido. Mucho más rápido de lo que ustedes creen. Entonces, lo que nos está predicando el Señor, cada vez que me dices lo que tengo que predicar, ahí me doy cuenta lo que Él quiere de nosotros y para dónde va. Y cuán rápido tiene que ser la reacción de ustedes, porque ustedes son un ejército poderosísimo en el Señor. Tenemos que tomar en serio lo que está, porque el Señor viene, 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 pero con todo su poder a levantar su iglesia, su cuerpo que somos nosotros. Y de eso se trata esta predica, que entiendan bien quiénes somos en Cristo, que no se menosprecien. Porque muchos dicen, no, no estoy listo para esto, no, no es así, si estás aquí es porque estás listo, ¿ya? Así que, quiero que entiendan que lo que Dios nos enseña es a ser como Él. Y eso es fácil, hermanos, cuando tenemos ese Espíritu Santo, que nos va diciendo cómo y nos va diciendo qué hacer para estar viviendo para Cristo, como nos llamó el Señor. Porque ya no es nuestra vida, es la vida de Cristo la que vivimos nosotros. Y por eso quiero explicar por qué es la vida de Cristo. Y vamos a ir a Hechos 2, 22 o el 24, ¿verdad? Y es Pedro, hablando a los israelitas, que mataron al Señor. Y parte de eso somos nosotros, porque el Señor murió para que nosotros tuviéramos perdón. Entonces somos parte de esa ejecución del Señor. Porque uno dice, no, yo no quería que muriera, pero ¿sabes qué? Era necesario que muriera por ti, entonces tú eres parte. Importante de ese sacrificio que hizo Jesucristo para salvarte a ti. Entonces todos somos culpables de esa muerte, porque si fuéramos todos santos como Cristo, no hubiera sido necesario que Él muriera. Pero sabemos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Sabemos eso, ¿no? Y era necesario que esta muerte fuera. Y eso es lo que está diciendo aquí, no le está hablando solamente a los israelitas, le está hablando a todos nosotros, ¿ya? Dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, acuérdense que maravilla es algo sobrenatural siempre, la palabra maravilla en la Biblia, ¿ya? Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Se ha hecho maravillas, todo lo que dice aquí, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. También ha hecho entre nosotros, ¿sí o no? Ha hecho maravillas, señales y prodigios, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿esta palabra es para nosotros? Por supuesto que sí. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de Inicus, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La razón de esta palabra es, ¿por qué se la estoy diciendo a ustedes? Para que, no para que se sientan culpables, sino que nosotros participamos de esta ejecución, ¿ya? Estábamos ahí, porque estábamos en la mente de Cristo, porque Cristo sabía que tenía que sacrificarse por nosotros, por cada uno de nosotros. Porque Dios es así, ¿ya? Y dice, el cual, estoy leyendo el 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. O sea, Él fue santo, por lo tanto, la muerte no lo pudo sujetar, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, esto es tan importante, hermanos míos, que Jesucristo resucitó, no porque al Padre se le ocurrió y voy a resucitarlo, sino que porque Él se merecía vivir y no merecía morir. Y por eso resucitó. Y la resurrección es algo muy importante en nosotros. Tanto nuestra muerte, como nuestra resurrección. Nosotros tenemos que ser partícipes de eso. Tenemos que mostrar que morimos y resucitamos, como Cristo. Porque somos su cuerpo, ¿cierto? Somos su cuerpo. Lo cantamos, Él lo dijo, somos su cuerpo, somos un solo cuerpo. Bueno, si tú eres su cuerpo, entonces tú eres un cuerpo resucitado. No puedes seguir muerto en pecados y delitos. Porque el cuerpo de Cristo resucitó. No sé si me entienden. Y nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, si no morimos, esto es profundo, hermano. Si no morimos y no resucitamos para que Él viva en nosotros, todo su sacrificio no significa nada. Esa es la razón de su sacrificio. ¿Están entendiendo, no? O sea, lo repito. Nosotros somos su cuerpo. Y como Él no pecó, nada puede detener ese cuerpo en la muerte. Y por eso nosotros somos partícipes de su resurrección. Y ya no morimos más. Porque somos su cuerpo. Pero tenemos que renunciar a todo pecado. Porque si pecamos, estamos muertos en nuestros delitos de pecado. Y no podemos seguir mintiéndonos que no importa si total, Señor, la sangre de Cristo alcanza para todos. Si es por un tiempo, mientras somos niños, pero una vez que crecemos no podemos seguir siendo pecadores. ¿Me entienden? En un tiempo, mientras conocen a Dios. Pero es importante que entiendan esto porque si quieren ser parte de este avivamiento, tienen que entender que ustedes tienen que morir a la persona que fueron. Para que resuciten, sean partícipes de esta resurrección y podamos ser este cuerpo que Cristo espera que nosotros seamos. ¿Entienden o no? Es fundamental. Entonces, no es que no, pero si el Señor me ama y me perdona todos mis pecados. No es así, hermanos míos. No es así. Y por eso quiero leer Romanos 6, del 8 al 19 voy a leer. Si morimos con Cristo, escuchen, si morimos con Cristo, yo quiero que escuchen bien esto porque es fundamental. ¿Quieren ser parte de este avivamiento? Porque Dios no nos necesita. Si no somos nosotros, van a ser otras personas. Pero Él quiere, y la promesa está para nuestra iglesia y para todos los que estén aquí. ¿Ya? Y todos los que participan de esta iglesia. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, si tú mueres y eres partícipe de esa muerte, Él tiene que vivir en ti. ¿Ya? Eso está diciendo ahí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Se dan cuenta? Y nosotros somos su cuerpo. Pero para eso tenemos que morir y resucitar, juntamente con Él. La muerte no se enseñorea más de Él. Y tampoco de nosotros, si somos su cuerpo. Porque todo lo que le pasa a Él, nos pasa a nosotros. ¿Ya? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Eso somos nosotros. No estamos hablando de nosotros. Porque si morimos, morimos al pecado. Y si vivimos, es para Dios. Y por eso Cristo vive en nosotros. Y ahí está el avivamiento, por Dios mío. Así también vosotros, y aquí viene, esto es para nosotros, y aquí resume todo lo que dijo en nosotros. Así también nosotros considerados muertos al pecado. ¿Se dan cuenta? Tenemos que estar muertos al pecado. No, pero yo no es que yo me hago el muerto y sigo pecando. No es eso. Sino que yo estoy muerto. No puedo. Mi cuerpo ya está muerto. No puede pecar porque ahora soy el cuerpo de Cristo. Y también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces Cristo vive en nosotros. Porque yo morí juntamente con Él. Y entonces estamos vivos para que Cristo viva en nosotros. Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que reobedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumento de iniquidad, de pecado, de maldad. Está hablando aquí. Para los niños traduzco, porque hay niños escuchando esto. Sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos. ¿Cómo nos presentamos? Vivos entre los muertos. O sea, ya no pecamos. No estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sino que resucitamos, ¿cierto? Morimos a ese cuerpo que estaba lleno de iniquidad, como dice acá. Y dice, y vuestros miembros a Dios. Nos presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de rectitud, no de pecado. No de pecado, de rectitud. Escuchen esto. Porque el pecado no se enseñorea de nosotros. Dice, de vosotros. Yo me meto. No se enseñorea de nosotros. El pecado ya no se enseñorea de ti. Y si sigues pecando es porque tú quieres pecar. Pero no hay un poder para que tú sigas pecando. Es solamente tu carne que quieres seguir en esta maldad. Y no quieres dejar el pecado. Pero aquí claramente dice que no se enseñorea de vosotros. Y por eso dicen, no, pero es imposible dejar el pecado. Somos todos pecadores. Eso es una mentira del puerto del arca de Noé. Es grande la mentira. Porque si no estamos en esta arca que es Cristo, nos vamos a morir. De verdad. La segunda muerte. Nos vamos a ser salvados por Jesucristo. Aquí dice, claramente, somos miembros. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de rectitud. Todo lo que somos nosotros, somos un instrumento para Dios de rectitud, de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará, está hablando cuando nacemos de nuevo, de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es el regalo? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cierto? Es un regalo. ¿Pero qué significa ese regalo? Que yo ya no peco más, porque tengo el poder de Dios para dejar el pecado. Y él se preocupa de formar a Cristo en mí, para que yo ya no sea más Juan Manuel, sino que sea Cristo en mí. Y pueda representarlo a él y hablarles como si él fuera en mí. No como si él, sino que él tiene que tomarme y hablarles a ustedes, porque es Cristo en mí, no Juan Manuel más. Entonces debemos renunciar completamente a esa persona que no valía nada, que estaba muerta. Y que Dios, en su tremendo sacrificio, Jesucristo, nos da la vida. Y no solo la vida, sino que su vida. Su vida. O sea, si nosotros queremos vivir y nos decimos cristianos, es porque Cristo vive en ti. Porque esa es la vida. Si tú no estás, si Cristo no está en ti, tú estás muerto. ¿Se dan cuenta, no? Esto es ya para una persona que va a enfrentar un agregamiento y sabe todo, ¿ya? O casi todo. Nos falta el encuentro con él personal, ¿ya? Romanos 8, del 9 al 11, dice, Mas vosotros no viven, no vivís según la carne. Ustedes no viven según la carne, dice aquí. Si no según el Espíritu Santo. Espíritu con mayúsculas. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Si el Espíritu está en ti. Quiere decir que tú resucitaste, tenés una nueva vida. El Señor pone un nuevo corazón, un nuevo Espíritu y pone su Espíritu. Si eso pasó en ti, entonces ya no estás viviendo según la carne, sino según ese Espíritu Santo. Ya no es tu mente la que manda, sino el corazón que manda, que recibe las indicaciones directamente del Espíritu Santo a través de tu Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, no, perdón, muere en vosotros. Si es que el Espíritu Santo muere en vosotros, pasa todo esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tú no lo puedes lograr. Vas a seguir pecando, aunque no quieras pecar. ¿Ya? Es el Espíritu el que hace la obra en ti. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, tú fuiste pecador, está muerto tu cuerpo a causa del pecado. ¿Ya? Pero si Cristo vive en ti, está muerto a causa del pecado. Más el Espíritu vive a causa de la rectitud. O sea, tu Espíritu empieza a vivir porque empieza a vivir en rectitud. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Escuchen. Si el Espíritu, aquel que resucitó porque Cristo no merecía morir. Por eso no lo pudo sujetar la muerte, porque él no había pecado. ¿Cierto? Eso leí al principio. Entonces dice, ese Espíritu, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús resucitará. También vuestros cuerpos mortales. Por su Espíritu, que mora en vosotros. O sea, si el Espíritu no está en ustedes, no han sido resucitados. Si el Espíritu Santo no lo puede mostrar, porque el Espíritu Santo se muestra, como hizo Jesucristo, con poder. No con bla bla, no solo con palabras, es con poder. Y eso es para todos nosotros, hermanos míos. Para todo el que es cristiano y que tiene ese Espíritu y que resucitó. Dice, resucitará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si no estamos en resurrección, hermanos míos. Si no hemos resucitado, no somos capaces de dar vida a otros. Y entonces no podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Es una mentira. Tenemos que haber resucitado. Y ya no nos domina más del pecado, sino que vivimos según el Espíritu, no según la carne. Y entonces somos el cuerpo de Cristo. Y entonces somos uno solo. ¿Entienden, no? Porque si tú estás pecando, estás viviendo de acuerdo a tu carne y a tu mente. No dejaste de ser la persona que fuiste. Y si tú no dejas de ser la persona que fuiste, Cristo no puede vivir en ti. Porque no has muerto. Y menos has resucitado. ¿Están entendiendo? Esto es muy profundo, es muy claro, hermanos míos. Aquí no hay resquicios legales para ser novio y acomodarnos a la palabra, sino que esta es la palabra. Y esto es lo necesario hacer. Y tenemos el Espíritu Santo que es el que hace la obra, sino somos nosotros los que nos esforzamos. ¿Me entienden, no? No es Juan Manuel y Jesús, no, yo porque soy santo, porque soy mejor que ustedes. No es así. Es que yo tomo en cuenta mi Espíritu Santo y quiero. Porque yo veo cómo me ama, cómo me cuida, cómo me protege, cómo me da todo lo que necesito y más. Cómo es, cómo me honra. Y cómo nos honra a ustedes también, con su presencia. Ustedes saben lo que es que Dios, Dios mismo, venga a estar con nosotros cada vez que nosotros nos juntamos. El que es dueño de todo, el que hizo este mundo, el que hizo el universo, Él está personalmente con cada uno de nosotros. ¿Saben lo que significa eso? Lo maravilloso que es tener este Dios todopoderoso y cuando tú oras, lo que sea Él lo sana, porque tú se lo estás pidiendo, porque su Hijo se lo está pidiendo, porque Cristo vive en ti, entonces Cristo le está pidiendo. Claro, es Juan Manuel, pero le pide el nombre de Cristo, el nombre de su Hijo y Él lo hace, todo lo que le pedimos. Y por eso no nos asustamos cuando empiezan, parece que fuera aún, parece que no va a pasar. No, hermanos míos, Él hizo una promesa y la va a cumplir. No hay nadie que pare a Dios. No hay poder que pueda parar a nuestro Dios. Este avivamiento va a ser y viene muy pronto. Y nos va a sorprender. Porque, ¿saben qué? Hay que ver cómo Él va preparando las cosas con anticipación. Lo está preparando todo. Y claro, nosotros muchas veces, como no tenemos esta relación, no nos damos cuenta. Pero está haciendo un montón de cosas. Hay muchas personas de esta iglesia. Y yo las veo porque me cuentan más. Y yo uno esto y por eso me atrevo a decirles, ¿saben qué? El avivamiento viene ya, ya, está llegando. Y nos va a sorprender el Señor, porque cuando venga el Señor, ustedes no van a poder creer lo poderoso que es nuestro Dios. Porque lo hemos achicado tanto, hermanos míos. Porque lo hemos querido meter en nuestra humanidad. Y no hemos hecho el trabajo que Él nos pide, que nosotros entrar en Él. Y Cristo es nosotros, ya no somos más nosotros. Cuando Cristo es en nosotros, el poder de Dios no tiene límites. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él vive en nosotros. ¿Amén? Yo leí aquí, o sea, dice, capaces de dar bien. Y no podemos ser parte del cuerpo de Jesucristo. En Apocalipsis 1, 17, 18, que lo voy a leer así cortito, dice, cuando le vi, está hablando Juan, ¿cierto? El que escribió Apocalipsis. Caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Jesucristo hablándole a Juan, ¿ya? Yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Y estuve muerto, dice. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ven y vive en nosotros, hermanos. Nada menos. Eligió vivir en cada uno de nosotros. Imagínense el honor que nos da. Ese Dios, que ya está en los cielos, ¿cierto? Porque vino como hombre. Pero Él venció todo lo que tenía que vencer. Ese está en nosotros. Él, con todo su poder, con toda su victoria, está en nosotros. Y por eso le dice, estuve muerto. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, y miren, escuchen esto. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, si yo decido que tú no vas, yo decido si vas o no vas al infierno. Pero nosotros tenemos que hacer y cumplir con su palabra. Y mostrarlo a Él. Porque a eso vinimos a este mundo. A que Cristo sea glorificado por el mundo. Porque hay gente que está dispuesta a morir a todos sus sueños, a todos sus deseos, para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Y créanme que es un tremendo, vamos a hablar como el mundo, es un tremendo negocio, vivir para Cristo. Es un tremendo negocio, todo está. Nos van a perseguir, nos van a maltratar. Hermanos míos, a mí de donde yo he estado, con pastores me han echado. Donde he ido, me han echado. Desayuno de pastores, me he echado. Otro desayuno de pastores, me he echado. Cuando fuimos, ¿con dónde era? Ah, Mo, Mo, me he echado. ¿Saben por qué me he echado? Porque dije que no éramos pecadores. Me he echado, pastores me he echado. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Ustedes creen que me llenen de rabia? Me estaban persiguiendo como persiguieron a Cristo por decir la verdad. Y así ha sido siempre. Desde que yo empecé a seguir a Jesucristo, empecé a hablar. Nunca me pude quedar callado mientras ellos mentían con sus mentiras de que somos todos pecadores. Que eso es una mentira tan grave, hermanos míos. Cuando tú entiendes y tienes al Señor, lo sabes lo grave que es esa mentira. Porque esa gente no tiene ni una posibilidad, a no ser que sean como uno, que lee la Biblia y uno dice aquí, dice una cosa y tú estás diciendo otra. Que el Espíritu Santo te empiece a revelar. Si no, no tienes ni una posibilidad de ser cristiano y de sobrevivir a esta tierra. Porque aquí venimos a vivir. Pero en realidad estamos sobreviviendo a la maldad y a todo lo que nos van a hacer y nos van a perseguir. Pero tenemos a Cristo. Y a eso vinimos. No vinimos a pasarlo bien, a que todos nos amen, a que todos nos quieren. No. Vinimos a hacer una tremenda obra porque eternamente vamos a vivir muy, muy, muy bien. Muy bien. Porque cuando estemos con Dios, con Jesucristo, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, va a ser, toda la gente va a querer hacer lo que nosotros aprendimos y estamos aprendiendo que mucha más gente va a ver también con nosotros. Entonces ya no va a haber esa persecución ni que nadie va a decir, no, somos todos. No va a haber discusión de que la bondad, el amor y la libertad y todo lo que significa Jesucristo es el camino. Porque Él es el camino. Y ese camino se aprende aquí, en la tierra, hermanos míos. Nos vas a, nos van a hacer un curso intensivo como tenemos, como costumbre el mundo, ¿cierto? Yo hago un curso intensivo, esto y después soy, no es así. El curso se hace aquí, acá de abajo. ¿Ya? Entonces dice aquí, Primera de Pedro, voy a leer, 1 del 22 al 23, dice, Habiendo purificado vuestras almas, escuchen lo que dice Pedro. Le está diciendo a ustedes, a mí también, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Mediante el Espíritu. Por el amor, mediante el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a lograr, hermano. Pero con el Espíritu Santo lo logramos y fácilmente. ¿Ya? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros extrañablemente, entrañablemente, no ex, entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, o sea, una nueva vida, ¿me entiendes? El nuevo nacimiento es tan importante, entender esto, que ya no somos los que fuimos. No de simiente corruptible. No nacimos de la simiente corruptible. ¿De quién nacimos realmente? Cuando morimos y resucitamos, ya no nacimos sino que la simiente. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la simiente incorruptible, hermano? Cristo. Entonces, si tú no vives a Cristo, si Cristo no se muestra a través tuyo, estás en serios problemas. Porque no has nacido de nuevo y sigues muerto en tus delitos y pecados. Y si crees que el Señor va a tranzar su palabra, no lo va a hacer. O cumplimos lo que Él dice, o cumplimos lo que Él dice. Si no, debemos cumplir lo que Él dice. No hay otra manera. ¿Me entiendes o no? No hay otra manera. Yo quisiera decirles que aquí hay una salida. No existe eso. Si Él nos entrega todo, por gracia somos salvos. Nos entrega todo el poder para ser salvos. ¿Qué pasa? Que nosotros no queremos y queremos esta vida de ruin que fuimos. Y seguimos en esa vida. No podemos hacerlo mal. En primera vez, ¿y sabes qué es tan importante esta simiente? Porque cuando yo tengo esa simiente, que es Cristo en mí, yo puedo plantar esa semilla, porque es una semilla, en otros. Entonces, esto se multiplica. Pero si tú no tienes nacimiento, no tienes a Cristo en ti, ¿qué vas a plantar en nosotros? ¿Un Juan Manuel que me imiten a mí? No. Tienen que imitar a Cristo. Tienen que vivir Cristo. No solo imitar, vivir Cristo en ellos. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es la simiente. Es una semilla que el Señor plantó para que se multiplicara. Y el plantar fue morir en la cruz. Esa fue su plantación. Para que mucha, mucha gente fuera como Él. Y la única manera de ser como Él es que Él viva en ti. Y tú ya no vivas más. Porque estás muerto. Porque moriste. Juntamente con Él, en la cruz. ¿Amén? En primera Juan 3, 5, 9 dice, ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? Cristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Otra vez. Qué raro. ¿Y por qué dicen por ahí que todos somos pecadores? ¿Se dan cuenta en el lío que se están metiendo esos pastores? Que dicen que no podemos dejar el pecado. ¿Se dan cuenta, no? La maldad que están haciendo. Como ellos no pueden, entonces... Yo selecciono las palabras que no me molesten con la cuestión del pecado. Y les predico a todos que somos todos pecadores. Estamos todos felices. Y les saco toda la plata que puedo. Porque tengo que gozarlo aquí. Porque yo sé que no voy a llegar allá arriba. ¿Entienden o no? De eso se trata. La mayoría de la iglesia. De eso se trata. Y dice, ¿y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel... Estoy leyendo en 1 Juan 3, del 5 al 9. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Siguen pecando ustedes? No lo han visto ni lo han conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, rectitud, ese es justo. Como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Hermanos, el que practica el pecado es del diablo. No podemos seguir pecando. No podemos. Además, encima, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Sabe exactamente cómo estás pensando. Sabe todos tus secretos. Créanme que es así si Él está conmigo todo el día. Yo me voy a enojar y me hace. O sea, está ahí. Está ahí. Imagínense cuánto estoy pecando. Está ahí. Entonces no puedo. Basta. Basta. Como decía la semana pasada. Basta. No. Miren lo que dice. Aquí. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer la soledad del diablo. Porque el que peca es del diablo. ¿No es cierto? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las olas del diablo. Para deshacerlas en ti. Pero para eso tienes que morir a todo tu sueño. A todo lo que te gusta. Y vivir una vida mucho más abundante. Porque la vida en Dios es mucho más abundante de la miseria que estábamos viviendo antes. Es así, hermanos míos. Se lo estoy diciendo por experiencia. Yo fui un hombre muy exitoso. Mientras no conocía al Señor. Pero yo dejé todo. Por el amor de Dios. Todo. He dejado todo. He abandonado todo por seguir con él. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios. Escuchen esto. Si ustedes nacieron de nuevo. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios. La simiente. La semilla de Dios está en ti. Permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puedes pecar. O sea, si tú naciste de nuevo. Ya no puedes. No puedes. Porque pecar es como. No quiero. No quiero. No quiero más pecar. Por favor, ayúdame, Señor. No quiero. Entonces no puedes. Porque sabes que está ahí todo el tiempo. Todo el rato está contigo. ¿Están en cuenta, no? Está todo el tiempo. Esperando que tú dejes el pecado. Que tú dejes el pecado. Y que vivas para Cristo. Señor, me estoy poniendo en la aflicción, ¿no es cierto? Bueno. Es necesario porque viene el avivamiento. Y los que no son van a quedar afuera. Créanme, el Señor no va a transar su palabra. Van a quedar afuera. El Señor los va a sacar a los que no son. Y van a llegar muchos que van a hacer. Así que dispongan su corazón. Porque han tenido mucho tiempo. Para hacer estas palabras. Para cumplirlas en su vida. Ustedes no van a tener excusa. Porque se les ha predicado la verdad siempre. ¿Cierto? En Juan 11. Ahora Juan. No, primero Juan 11. Del 21 al 21. Cuando Jesucristo se encuentra con Marta. Y aquí viene algo muy importante. Esto va. Se va desarrollando el Señor medio esto. Así que aguanten. Aguanten, ¿ya? Yo voy a decir todo lo que dice Aquino. ¿Ya? Dice Marta. Marta le dijo a Jesús cuando se muere Lázaro. ¿Ya? Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerte. Le dice Marta. Marta ha legado. Y ella trabajaba mucho. Y trabajaba para el Señor. Entonces ella se siente con el poder y con la fuerza. Como para decirle al Señor. Como todos los que no conocen al Señor. Echarle la culpa a él de lo que pasó mal. Si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. O sea, sabía el poder que tenía Jesucristo. Y es capaz de reprender a Cristo. Muchas veces nosotros reprendemos a Cristo. Señor, ¿pero por qué a mí? Y sabemos exactamente por qué a nosotros. ¿Cierto? Y le echamos la culpa al empedrado. Le echamos la culpa a Cristo. A Dios. ¿Cuánta gente dice? Bueno, y Dios, ¿por qué me enmide que maten a los niños? Eso no es Dios. Dios aborrece y abomina. Que daña a los niños. Entonces después que le dice que no habría muerto su hermano. Dice, más también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Eso es bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Ella no cree eso, lo que está diciendo. ¿Ya? Es para quedar bien. Que le llamé la atención, entonces ahora quedó bien. ¿Ya? Yo creo en ti. Eso hacemos mucho nosotros. Mucho. Cuando no lo conocemos. Creemos que Dios, no sé, pues no podemos. Estamos tan mal acostumbrados a engañar a la gente que creemos que a Dios también lo podemos engañar. Y no terminamos con esa mentira. ¿Ya? Entonces, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitarás. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. No, perdón. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitarás en la resurrección en el día postrero. Todos van a resucitar por media gracia. No cree nada de lo que está diciendo. No tiene idea quién tiene al lado. Al lado que iban conversando. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Escuchen esto, hermanos, pero grávenselo en el corazón. Dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, si tú resucitas y vives, es porque Cristo está en ti. Porque Él es la resurrección. Y Él es la vida. Tú no puedes seguir viviendo tu vida si dejas a Cristo de lado. Porque es su vida la que tenemos que vivir. Él empieza a vivir en nosotros. ¿Están entendiendo? No es mi vida. No es Juan Manuel que se disfraza de Jesucristo. No. Juan Manuel desapareció. Y es su vida. Por eso dice aquí, yo soy la resurrección. O sea, si tú no tienes esta relación con Cristo, es imposible que tú resucites porque Él es. No le está diciendo, yo voy a resucitar a tu hermano. Dice, yo soy. Si nosotros resucitamos es porque tenemos a Cristo. Y la vida. Nacemos de nuevo, pero Cristo es nosotros. Y lo mostramos a Él. ¿Me entienden? Ya no es Juan Manuel más. Se acabó. Es Cristo. Es Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y Cristo ya no lo puede detener la muerte. ¿Cómo no lo pudo detener a Él? Y ese mismo Espíritu está en ti, que lo resucitó. Entonces, ya la muerte no nos puede detener. Vamos a dormir. Pero ya no morimos nunca más. ¿Se entiende o no? Porque la vida está en nosotros. Entonces, no podemos morir. No podemos morir. Somos inmortales. Somos eternos. Cuando Cristo vive en nosotros. Aunque esté muerto, vivirá. O sea, no puede. Por eso lo resucita. Alácero está hablando. Alguien que va a hacer lo que está diciendo. Y lo hace. Eso es para que nosotros entendamos que no vamos a morir. Si vive Cristo en nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Se van a dormir, hermano. Porque no es morir. ¿Ya? ¿Crees esto? Le dijo. Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Bla, 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 bla. No cree en nada. ¿Ya? Pero no importa. Lo importante es si tú crees o yo creo. Porque estas palabras son de Cristo para ti y para mí. A lo mismo lo que pensó Marta. O lo que dijo Marta. Es tan importante entender esto, hermano. De que ya no morimos más. Porque somos el cuerpo de Cristo y ya Cristo resucitó. Y esa resurrección nos hizo partícipes. Por lo tanto, si somos partícipes de su resurrección, no podemos morir. Si ya estábamos muertos y Cristo nos resucitó y Él vive, el que no muere más, vive en nosotros. Por lo tanto, la muerte ya no se enseñorea nunca más de nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque la muerte es la pena del pecado y si ya dejamos de pecar y Cristo vive en nosotros, nosotros somos partícipes de su victoria. ¿Me están entendiendo, no? ¿Me están entendiendo? Es fundamental entender esto y creerlo. Porque si tú no lo crees, tú no vas a resucitar. Es la fe la que nos hace creer y nos hace ser lo que dice esta palabra. Si tú crees que vas a morir y se te acabó tu vida, no, vas a resucitar para bien o para mal. Tú eliges. Tú escoges así como escogió a Daniel. Escogieron la muerte. Dios les dio vida eterna al tiro. Pero ¿saben qué? No coman de eso. Y ahora nos está diciendo no pequen. Yo les paso el Espíritu Santo, les paso a mi Hijo, sacrifiqué a mi Hijo para que ustedes no pequen más y vivan una vida abundante, preciosa. Ejemplo en este mundo. Para que todos quieran ir a vivir a la eternidad con ustedes. ¿Y qué le mostramos nosotros? Somos iguales o peores que los de afuera. Y nos mostramos a este Cristo que es esperanza, que es amor, que es vida. Que es verdad, que es libertad, que es resurrección. Él es todo eso. Dice, conocerán la verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? Nos hará libre. Él es la libertad. ¿Quiénes conocen la verdad? Conócenlo a Él. Porque es Eginau con una relación con Él. ¿Me entienden? No, no es. El Evangelio es poderosísimo. Es palabra de Dios y se cumple completamente. Les digo a los niños, se cumple todo, hijos míos. Todo se cumple. Nada de lo que aquí digo yo es invento mío, ni interpretación mía. Es palabra por palabra. Estoy diciendo lo que dice el Señor. ¿Ya? ¿Por qué somos hechuras? No. No, me salté. Eternamente crees esto. Le dice. Y ahí dice lo que sí, sí creo, ya. Ya le expliqué todo eso. Efesios 2, 8, 10. Dice, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Porque decía recién, me adelanté. Es la fe. Es la fe que hace que nosotros recibamos a Cristo. Es la fe que hace que Cristo viva en nosotros. Dice, por la gracia, por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, si yo creo, eso pasa en mí. Muero el pecado. El Espíritu Santo me cambia el espíritu. Me pone un corazón nuevo. Me pone su Espíritu Santo. Eso, pero tengo que creerlo. ¿Ya? Y dice después de eso. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo, hermanos míos. Recíbanlo. El Señor nos entregó este regalo. ¿Y sabe lo que hicieron ustedes con ese regalo? Lo guardaron. No lo abrieron. Estoy hablando de los que siguen pecando y siguen con dudas. No, no lo abrieron el regalo. Es Cristo y el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Y es el Padre también porque Él es el camino al Padre. ¿Cierto? Cristo es el camino al Padre. Entonces, ¿por qué el camino al Padre? Porque su sangre, yo puedo entrar a estar con mi papá. Es mi papá. Porque puso su simiente. La simiente de Cristo está dentro mío. Está Cristo. Él me ve como un hijo regítimo. No, no menos que Cristo, ni más. Igual a Él. Es igual a Él. Te ve igual. Y te ama como amó a su hijo, Cristo. Porque tú lo estás emulando. Estás viviendo su verdad, su amor, su libertad. Tú lo estás viviendo en esta tierra y estás mostrando que eso va a ser eternamente. Una vida maravillosa. ¿Se dan cuenta, no? Esto no es un regalo como un regalo de cumpleaños y se acabó. Esto es eternamente, hermanos. Es una manera de vivir mucho mejor de lo que ustedes conocen, pero para siempre. Para siempre. Y muchas veces no queremos renunciar a una cosita chica, una alegría, un escape. Pero eso es pecado. Y no tiene comparación con este regalo eterno que dice aquí. Porque no es. Pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo bueno que hiciste, nada. El regalo está ahí para que tú lo tomes. El árbol de la vida está ahí para que tú lo tomes. Es Cristo. 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 Porque somos hechuras suyas. Fuimos hechos como Él. Pescó al Padre en la hechura de Cristo y nos hizo para que nosotros pudiéramos representarlo. Para que Él pudiera vivir cómodamente en cada uno de nosotros. Somos hechuras suyas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene preparado de antemano todas las obras que vas a hacer para que tú camines en ellas. Te pone a Cristo y tú empiezas a vivir. Y no tu camino, sino que el camino, Cristo. La verdad, Cristo. Y la vida, Cristo. Resucitas, Cristo. Él es la resurrección. Todo es Cristo. Porque todo fue hecho para Él y por Él. Si nosotros existimos y tenemos el honor de ser llamados a este ejército, este ejército de élite. Porque son gente que quiere que Cristo viva. Y cuando Cristo vive, vive el Rey de Reyes, Señor de Señores en ti. Es el Erit. Es lo mejor de lo mejor. David. No es lo que nosotros podemos hacer hoy día. Porque vive Cristo en nosotros. David tuvo que ser ungido especialmente por un profeta. Nosotros no. Basta que creamos y tenemos a Cristo en nosotros. con todo su poder, con toda su gracia. Y podemos hacer las obras que Dios preparó. O sea, podemos vivir realmente en la voluntad de Dios Padre. En la voluntad de Dios, Hijo. En la voluntad de Dios, Espíritu Santo. Y el que vive en la voluntad de Dios, se alimenta por mal de mí. Se alimenta y no pasa hambre. El que vive en la voluntad de Dios está preparado para todo lo que venga en contra. Por eso Jesucristo les dice a sus apóstoles cuando está con la samaritana y ellos llegan con comida. Dicen, yo tengo una comida que ustedes no saben. Es vivir en la voluntad de Dios y acabar su obra. El Señor nos da esa posibilidad de hacer lo mismo que Cristo. Exactamente lo mismo. Nos da ese Espíritu Santo que nos dice cuál es la voluntad para nuestras vidas. Y nos da Jesucristo para poder acabar sus obras. ¿Se dan cuenta, no? Eso lo repito. Porque esto es profundo, es muy profundo. Nosotros podemos hacer lo mismo que Cristo. Cuando le dice a sus apóstoles, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar sus obras. Acabar sus obras, es la traducción textual. Pero nosotros, hoy día, tenemos ese Espíritu Santo que nos dice la voluntad del Padre y del Hijo. ¿Cierto? Tenemos a Cristo, que Él es el que hace las obras, el poder que hace las obras. Entonces podemos vivir en su voluntad y acabar sus obras. Tenemos las mismas cualidades y el mismo ayuda que tuvo Cristo para lograr lo que Él nos mostró cuando vino a esta tierra. Porque Él vino como hombre igual a nosotros. ¿Se dan cuenta? Tenemos todo, no tenemos excusas de seguir siendo miserables. Y perdona la palabra fuerte, pero si estás disfrazado de cristiano y sigues en el pecado, eso es ser miserable. Porque puedes vivir la vida más hermosa que tú te puedas, ni siquiera te imaginas. Y prefieres tu vida, que no le ha ganado a nadie. No estoy hablando a nadie en particular, estoy tirándolo. Pero mediten bien esto que estoy hablando, porque yo creo que no van a tener muchas oportunidades de escuchar esto de nuevo. Medítenlo, vean esta plédica de nuevo y traten de hacer lo que está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. Entonces dice, en Hechos 20, voy a leer algo que dice Pablo, cuando, si es Pablo. En Hechos 26, desde 19 al 23, voy a leer. Por lo cual, oh rey Agripa, le está hablando al rey Agripa, lo llevan ahí para que le hablen, a ver si lo convierte o lo convence. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Él tuvo una visión, como muchos de nosotros nos muestran. No fui rebelde a la visión celestial. O sea, él estaba con su papá y el padre le mostró, porque nosotros entramos al lugar celestial o no. ¿Podemos entrar a los lugares celestiales? Estamos ahí según la palabra, si es que somos hijos de Dios, ¿cierto? Estamos en los lugares celestiales. Bueno, él también. Y ahí el Señor le mostró una visión celestial. Por eso dice celestial, porque estaba en los lugares celestiales. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por arrepentimiento, hermano. Esto es una palabra mágica. Tú no tienes perdón si no te arrepientes. La única manera de tener ese perdón de Dios y esa gracia es el arrepentimiento de cada cosa que tú hiciste. Pregúntale al Señor. ¿Para qué? Por eso dice, habla aquí claramente. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, cambiando de tal manera, porque si tú te arrepientes de tu pecado y después vuelvas a hacerlo y vuelves a hacerlo, no estás haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Quién es la luz? Cristo. Yo soy la luz. Pero ¿a quién le entrega esa luz? Ustedes son la luz del mundo, a nosotros. Nos entrega todo. ¿Se dan cuenta? Tenemos todo lo que Cristo, tanto le costó. Y gratis. Gratis. No lo merecemos. Por eso es que es por misericordia. Es una gracia, un regalo inmerecido completamente. ¿Amén? ¿Es o no? ¿Es así o no? ¿O algunos creen que ustedes se merecen lo que tienen? No es así. No es así. Es inmerecido. Es misericordia. ¿Ya? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. El primero. Para anunciar luz al pueblo de los gentiles. O sea, que vamos a resucitar. Él es el primero, pero todos tenemos que resucitar. ¿Ya? Pero resucitar ahora, pues, hermano, no después. Si eso lo hace el Señor, si es que te dormiste, ¿no es cierto? O si llega Él, yo estoy listo para que mi cuerpo sea glorificado, po. ¿O no? ¿O no, po? ¿Sí, po? ¿Sí o no? Claro, si yo muero, no muero, duermo. La gente le dice murió, pero no duermo. Y si viene ahora, mi cuerpo, glorificado. Treinta años. Con mucho pelo. Con el pelo hasta aquí, como Jesucristo. No, no, estoy diciendo que yo usaba el pelo así. ¿No se dan cuenta? Mi moto. A ver, Oscar, tiro. Así partía yo, en ese tiempo. Paraba la rueda así. Era riesgado, pero... Y sin casco, porque en ese tiempo nosotros no teníamos casco, no teníamos cinturón de seguridad. Era puro el Señor. Nos está poniendo ángeles para que no se me muera. Si era así, con un este de género, po. Decía, ¿cómo era? Good year. Y de jeans, po. Los Rayman. Fotocromáticos y distraídos de Estados Unidos. ¿Sí o no? Ella la conoció así, po. Que me desmienta. En la moto, en su... ¿Sí o no? Con la 130. Ella sabe tal modelo. Si no, estoy chamoyando. Pero eso es... ¿Por qué me fui para allá? No sé. Pero lo pasaron bien, ¿o no? Lo pasaron bien. Sí. ¿Sí? Ah, el cuerpo que me filó. Claro. Imagínense. Pero la... Y ahí me fui para allá. No, y no. Y les cuento... No. Eso fue después de la predica. Ya. Entonces, dice... Cuando Tomás no creyó que Cristo había resucitado, le pide ver las huellas. ¿Se acuerdan? Dice, no, pero yo quiero ver. Quiero meter mis deditos en los hoyitos. Y todo eso, dice Tomás. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras huellas cuando nosotros morimos? Él me preguntaba. Yo me pregunté mucho la otra vez. Di una respuesta, pero no quedé conforme. ¿Cuáles son esas huellas? ¿Qué tenemos que mostrar nosotros si nosotros estamos muertos y resucitados? ¿Qué tenemos que mostrar? Para que me digan, tú moriste y resucitaste. Muéstrame, muéstrame tus huellas. ¿Por qué tú puedes mostrar que resucitaste? Es Cristo. Cristo son las huellas. Cristo en nosotros. Si yo oro por alguien y viene Cristo, y hace la obra, ¿está viviendo Cristo en mí o no? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo resucité, sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, Cristo es todo. Incluso, si tú quieres decir, no, yo resucité y Cristo vive en mí. ¿Sí? Muéstrame. Por eso es que Pablo, ahora entiendo cuando Pablo dijo, voy a ir con temor y temblor a predicar a los corintios porque ya no voy a mostrar sabiduría humana, voy a mostrar el poder de Dios. ¿A quién fue a mostrar? A Cristo. A Cristo. Y por eso iba con temor y temblor porque era un hombre que sabía la palabra, sabía, él dice, yo he dicho, todo lo que decía Moisés y los profetas, o sea, se sabía de, se sabía de memoria el Antiguo Testamento. pero ahí dijo, yo no necesito eso, es basura, voy a mostrar a Cristo. Y por eso iba con temblor porque depende de nuestro Espíritu Santo y de Cristo y del Padre que quiera mostrarse a través tuyo. Y ahí no podemos engañar a nadie por manos míos. Si él no se muestra es porque nosotros no estamos haciendo lo que corresponde. la muestra que yo morí o que tú moriste es que Cristo se manifiesta en ti porque tú resucitaste y la resurrección y por eso somos el cuerpo, el cuerpo resucitado de Dios, de Cristo. ¿Se dan cuenta que es profundo lo que estoy diciendo? ¿Se lo habían dicho alguna vez? ¿Habían pensado? Es muy profundo, a mí me dejó así, marcando un guau, pero tuve todo el sábado así, voy a poder decirlo, voy a poder que se me entienda. Nosotros estamos muertos y nacimos de nuevo. Jesucristo dice, de cierto, de cierto, digo, que el que no naciera de nuevo, o sea, que el que no muere a lo antiguo, el que no muere a la persona que fue, sino, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puedes entrar al lugar santísimo, no puedes hacer nada de lo que dice Dios. Eres un cristiano mentiroso y nominal. Y los cuenta, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? No son muchos, porque el Señor dice, a muchos he llamado, poquitos son los acogidos. ¿Encontraré fe en esta tierra? Es porque está viendo la maldad en su propio pueblo, que parece, supone que, se dicen que son su propio pueblo, pero no son. Y a Él no lo podemos engañar, hermanos, porque tenemos que nacer de el mundo y ser representantes en esta tierra Cristo. Cristo en nosotros. Jesucristo mismo, Él es nuestra resurrección. Voy a repetirlo para que se les quede. Y nuestra vida, o sea, si yo resucité, ya no puedo vivir mi vida, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿sí o no? Van juntas. Si yo resucité, ¿quién está en mí? Cristo, Juan Manuel murió. ¿Cierto o no? Así tiene que ser con ustedes. Entonces yo oro antes de venir para acá, yo no sé si lo logro, pero digo, Señor, que te vean a Ti, no quiero ser más yo, por favor, saca a Juan Manuel. Se lo digo con llanto, hermano, porque quiero que vean a Cristo. Quiero cumplir esta palabra. Porque no basta que cuando llores se encuentren con Cristo y yo quiero también tener el carácter de Cristo, el amor de Cristo. No quiero ser una copia falsa del Señor Jesucristo. No podemos hacer eso. tenemos que pedir al Espíritu Santo, cámbiame, Señor. Cámbiame. Quiero ser que todos conozcan a Cristo y no a mí, no me interesa. Yo ya tengo el regalo, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Tengo el regalo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Haciéndome cariño, hermano mío. Esto no es mentira y ustedes saben que es verdad. Entonces, dejemos de ser los que fuimos y que Cristo, y pidamos que Cristo se muestre. porque esa es la única manera de decir yo morí al que fui, al que estaba muerto en delito y pecado y estaba muerto y Jesucristo me resucitó y ahora Él vive en mí. ¿Se dan cuenta, no? Está bonito esto, ¿no? Está lindo, ¿cierto o no? ¿Habían pensado esto? Esto es. Por eso Él dice, no fue que se le escapó esta frase, yo soy la resurrección de la vida, si yo no te resucito y no vivo en ti, tú no has resucitado ni estás viviendo. No estás listo para irte a a vivir conmigo eternamente. No estás listo. En primera coninta y aquí termino, 2 del 14 al 16 dice y escuchen esto, nosotros muchas veces pensamos el hombre, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y nosotros pensamos los que están afuera de la iglesia, los que no conocen a Dios, ese es el hombre natural. Está hablando de la iglesia, hermanos míos, está hablando de nosotros. Cuando yo vivo todavía en este cuerpo, todavía no he muerto y no he resucitado y Cristo no se está manifestando en mí, yo soy un hombre natural que no percibo las cosas del Espíritu de Dios. No estoy escuchando a mi espíritu, estoy escuchando mi mente, podría que tenía y mi cuerpo sigue mandando y sigo pecando. Ese es el hombre natural, no que están los que están afuera de la iglesia, los que están adentro también, que siguen con sus vidas. Algunos con vidas escondidas, pero siguen con sus vidas. Y dice, y Dios, porque para, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, si tú no escuchas a tu Espíritu Santo y sigues pensando con tu mente, no eres, no has resucitado. Cristo no puede vivir en ti porque Cristo no se puede meter en un cuerpo que vive alguien. No puedes, como he dicho otras veces, cohabitar en ti si tú sigues viviendo tú en tus deseos. Tenemos que vivir en la voluntad del Padre y hacer sus obras y para eso necesitamos a Cristo porque Él tiene el poder para cumplir con sus obras. Sin Él no lo podemos hacer. No somos naturales, como dice aquí porque para nosotros son locuras y no las podemos entender porque se han de discernir espiritualmente. Díganme, no hay iglesias que si tú dices yo tengo el poder del Señor te dicen que eres loco, que es mentira, que estás blasfemando. Díganme que no es así. Ellos son, no son, no son cristianos, son personas naturales naturales porque todos lo hacen todo lo que es posible. Lo imposible no lo pueden hacer y ser cristiano es hacer lo imposible por manos míos. Si Él vino a hacer lo imposible Cristo y nos mostró lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí o no? Estoy hablando, Lissera, estoy hablando cosas muy profundas que si ustedes las aprenden y las cumplen vamos a hacer la iglesia que Él soñó cuando nos dio esa tremenda promesa que vendrán gente de otras partes, de otras naciones y nos llamaran de otras naciones. Esto me lo han profetizado muchas veces hermano. ¿Usted cree que fue una vez? Después fue, el Señor me fue como, no me dejó que me olvidara de esto. Y hoy día estamos tan cerca pero necesito un ejército. Necesito que ustedes también mueran y resuciten y vivan para Cristo, para que Cristo viva en ustedes. Sin eso no hay ejército. en cambio dice y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual ¿quién es el espiritual? Que está en la voluntad de Dios gobernado por el Espíritu Santo no por esta mente por el Espíritu Santo que está aquí en tu espíritu y que le dice al Espíritu tú eres hijo y ese Espíritu Santo te dice al corazón así haría Cristo en este momento esto diría Cristo esto haría Cristo entonces él te va diciendo ¿cómo debe ser? Dice que está en la voluntad de Dios gobernado por el Espíritu Santo es un hombre ya no natural somos sobrenaturales ¿sí o no? Todo lo que hace Dios es sobrenatural ¿sí o no? y Cristo está en nosotros entonces ¿somos naturales? no podemos ser naturales ¿se dan cuenta lo equivocado que está esa gente que no ya Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer y los apóstoles y ya ya está esto la palabra nomás hay que aprenderse la palabra y listo y no podemos hacer nada más que esperar que Cristo venga a buscarlo no tiene que vivir y tenemos que ser sobrenaturales y mostrar a Cristo en cada corazón que hay aquí ¿te creen que me fui una volante? no cuando iba con ese yo que en la moto ahí andaba volante pero hoy día quiero ser cristiano quiero que todos digan ¿sabes qué? no se parece a Cristo aunque nadie sabe cómo es Cristo pero cuando Él se acerca siento la presencia de Dios eso es eso es eso es ¿sí o no? pasa eso en ustedes cuando yo me acerco cuando yo oro por ustedes pasa eso ¿no? no escucho pasa eso cuando yo oro por cada uno de ustedes ¿sienten el Señor? bueno eso es ser cristiano en cambio el espiritual juzga todas las cosas ¿por qué podemos juzgar todas las cosas? y a mí me decían pero tú no me puedes juzgar si lo podías juzgar porque el Espíritu Santo me estaba diciendo que dijera que estaba mintiendo y por eso me echaba juzga todas las cosas pero Él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién conoce al Señor? ¿quién le instruirá? más nosotros nosotros tenemos la mente de Cristo ¿amén? nosotros sí podemos hacerlo porque Cristo está en nosotros y sabemos cómo piensa el Señor ¿cierto? ¿están de acuerdo conmigo? ¿no? Mateo ¿estás de acuerdo conmigo? ¿amén? ese es mi nieto mi primo genito es nieto hijo de mi primo genito también entonces todos los niños entiendan esto porque ustedes ¿saben qué? ustedes van a ser poderosísimos si solamente creen no necesitan esforzarse es una parte importante de este ejército muy importante así que empiecen a orar con poder ustedes yo sé que lo están haciendo pero todos tenemos que hacer todos los niños y yo también que soy un niño eso nosotros tenemos la parte de Cristo ahí termina así que damos gracias al Señor por esta por favor véanla de nuevo ¿saben qué? es tan importante Juan Eduardo que se publique de nuevo porque hay gente porque hay gente que no la ve porque sale la música y todo pero estas prédicas estas finales sobre todo hay que ponerlas en el aire lo antes posible porque esto es para gente que realmente quiere ser cristiano y no nos podemos perder porque estamos un poco ocupados no nos podemos perder tenemos que el lunes tiene que estar predicada tiene que estar pública esta palabra ¿ya? es así ¿saben que yo hago ayuno y estoy muy embalado yo sé que viene el avivamiento tenemos que estar todos en la misma todos en la misma ya renunciamos a nuestro veamos qué hace el Señor veamos realmente yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero aquí hay un aviso de que esta casa se va a vender ¿se dieron cuenta? ¿no? bueno yo les digo hermanos míos eso para mí es una indicación que el avivamiento viene pero viene con mucha más fuerza él lo está avisando ¿saben qué? no no la van a vender porque mi sueño es mucho más que eso estoy hablando de Jesucristo la van a querer vender pero va a venir el avivamiento va a llegar la gente por miles y nadie va a poder parar eso y si la quieren vender bueno se la compraremos y tenemos el terreno del lado y si no vienen con mucha le compramos la cuestión de golf que tienen ahí y hacen un tremendo hotel y todo para que venga todo el mundo a conocer a Cristo ese es mi sueño se dan cuenta que los sueños que pone el Señor no son chiquititos porque él es dueño de estos ojos si estamos tratando con ese Dios y nos soltamos porque ponen un letrerito de venta no hermano Dios tiene tremendos sueños para cada uno de ustedes y no es casualidad que muchos de ustedes están haciendo trabajos para quedar libres van a poder estar libres porque no van a estar libres para hacer lo que quieren para trabajar para el Señor en este avivamiento pega para tirar las chuñas van a necesitar mucha gente esto va a ser hermano se acerca se acerca se acerca está muy cerca el Señor si usted cuando uno ora no sé si ustedes sientan cada vez más poder no sé y está hablando mucho más le está hablando y no está hablando clarito lo que tenemos que hacer entonces tenemos que ser responsables saben que usted es un ejército seleccionado por Dios una elite yo desciendo de un guerrero uno de los cien y no es mentira uno de los cien valientes de David Abner Hacial se llama Abner para que sepa el hijo el hijo de Abner Abner era el general el hijo de Abner es Hacial pero era uno de los cien no es casualidad que estamos aquí y esa promesa no es casualidad así que sepan donde están y pónganse las piedras porque esto no es un juego esto es de verdad y vamos a cambiar este mundo ya no van a más sexualizar a nuestros niños de tres años ¿se acuerdan que hablé la semana pasada de eso? ¿se acuerdan? bueno este cabro es el ¿cómo se llama? ¿ah? Kaiser parece que me está viendo las predicas porque habló pero así claro él habló en su castellano así violento pero eso es lo que está pasando si están enfermos si un país se va contra sus niños por eso que es tan importante por eso yo yo creo que se acerca pero pero a paso gigantado el Señor está viniendo el Señor pero necesita un ejército que dé la talla para poder manifestar con poder y con valentía lo que quiere de nosotros ¿amén? y sobre nosotros uno mira para el lado el Señor no se equivocó cuando lo escogió ¿ya? ese es del Señor ese es el sentir humor no soy yo no soy yo yo le estoy pidiendo que él sea así que si salió eso pues el Señor que está pero crean crean es que sabe que no son ustedes Cristo no ustedes ¿entienden o no? él escogió esta persona pero es Cristo no ustedes no son ustedes y vamos a hacer la obra que Dios quiere que haga mi trabajo y no solo este país a nosotros a mí me han cada vez que vinieron profetas no sé si eran profetas pero coincidieron en eso que nosotros no solo íbamos hacer un avivamiento acá en Chile sino que mostraba que mandaban flechas a otros países o sea se va a saber pues vamos a necesitar un lugar muy grande para acoger a la gente que va a querer venir y también poder ir donde nosotros podamos pero tenemos que hacer que ser el ejército verdadero y no no que nosotros empezamos y después quedemos afuera ¿no? esto es esto es y somos más más de doce o no y doce revoluciones al mundo porque no lo vamos a hacer nosotros ¿sí o no? ¿podemos o no? sí amén ya señor gracias te damos por esta palabra que nos alienta señor porque te conocemos sabemos que tú tú manejas todas las cosas que no hay nada que se pueda oponer a tus planes señor por eso nosotros queremos vivir vivir en tu voluntad porque no hay poder que pueda impedir lo que tú quieres hacer y queremos acabar tus obras señor como hizo Jesucristo sea lo que sea que nos viene queremos vivir en tu voluntad y acabar tus obras por eso renunciamos completamente a nuestros deseos a nuestra voluntad a nuestros sueños sino que que sean tus sueños que son maravillosos señor como dice la palabra y poder adorarte de corazón muchas gracias señor por lo que estás haciendo en cada persona yo sé que está trabajando en cada uno de ustedes muchas gracias señor en el nombre de Jesucristo pídanle al señor que les diga que les hable está ahí él los arrodilló yo no tengo poder para arrodillarlos a ustedes si todos cayeron de rodillas es porque él está ahí y quiere hablarte y esa es tu posición ante Dios ante Jesucristo por eso que es tan importante hermano es tan importante entender el honor de poder representar este Dios maravilloso que cuando él viene nuestra única posición es postrado de cara al suelo como dice como decía Isaías cuando se encontró con nosotros amén 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 amén